El desabasto de gasolina que afecta al país desde hace semanas no ha tenido impacto en la inflación, pre-el. Contrario, en la primera quincena del año el costo de las gasolinas bajó, lo que tuvo incidencia en una menor. Desaceleración en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. De acuerdo con el reporte de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en la primera mitad de enero los precios de la gasolina Magna y Premium presentaron una reducción de 1,44 y 1,54%, respectivamente. Participan todos los bancos de México en la 4. Este fue uno de los factores para el dato de inflación que hubiera su mejor inicio de año desde 2016, ya que el precio de los energéticos es el segundo de mayor incidencia en el INPC, solo detrás de los productos agropecuarios. Aunque a tasa anual la inflación hiló 49 quincenas por encima del objetivo del Banco de México, Bansico, que es de 3% con una variación de más o menos un punto porcentual, el dato de la primera quincena de enero. Se ubicó por debajo de los pronósticos de especialistas que auguraban una aceleración de 4,69%. El pasado 26 de diciembre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emprendió una estrategia en contra del robo de combustible en el país, conocido como huachicoleo. Entre las medidas implementadas está el cierre de ductos para evitar tomas clandestinas, lo que ha propiciado dificultades para el abastecimiento de gasolinas en el territorio nacional. En las últimas semanas, las gasolinerías del país han visto enormes filas de vehículos esperando incluso por horas para abastecerse de combustible, pero por ahora esto no ha tenido impacto en el precio de los energéticos. El desabasto de combustible ha tenido presión en el precio de algunos productos, sobre todo agropecuarios, entre los que destaca el alza en el chile serrano de 46,56%, la cebolla de 15,33%, otros chiles frescos de 8,41% y el plátano con 5,26%. En una nota sobre el reporte del Inegi, Citibank Amex destacó el «respiro» de la inflación proveniente de la caída en los precios de las gasolinas, finanzas. La sorpresa vino principalmente en los precios de la energía, que disminuyeron 1,18% en la quincena, apuntó. Al respecto, el banco B por más, BX, enfatizó la baja en los precios internacionales del petróleo como clave en la reducción registrada en México y su incidencia en el INPC. Por sexta quincena consecutiva, a la tasa de crecimiento anual del grupo de energéticos exhibió un menor ritmo de crecimiento. Lo anterior se explica en gran medida por la caída en los precios internacionales del petróleo. Incluso, en términos quincenales, destacaron las caídas en los precios de genéricos. Como gasolinas y gas LP, apuntó la institución financiera. Tras estos resultados, ambas instituciones coincidieron en que el INPC cerrará el año en 4%.